Música Bienvenidos televidentes a su programa, vamos adelante. Estamos desde el Tecnológico Nacional con el objetivo de mostrarles técnicas de elaboración de productos cárnicos. Los productos cárnicos son elaborados a base de carne de cerdo y de res. Por lo general son los que consumimos más los nicaragüenses por su valor nutritivo. El día de hoy les presentaré el cuarto de cinco módulos del sector agropecuario. Hoy les enseñaré dos técnicas, la primera elaboración de chorizo mexicano y la segunda elaboración de mortadela. Para esto les voy a pedir que me acompañen. A continuación les mostraré la elaboración de chorizo mexicano. El chorizo es un embutido, una especie de salchicha que se elabora a partir de la carne del cerdo picada y adobada con especias. El chorizo es embutido en tripas de cerdo, ya sea del intestino delgado como del grueso. En nuestros tiempos se utilizan pieles comestibles de procedencia no animal. Antes de comenzar con esta técnica les mostraré las máquinas, herramientas, utensilios esenciales para realizar el chorizo mexicano. Gabacha Tapabocas Guantes de látex Gorros industriales Botas industriales Mesa de acero inoxidable Cuchillo Cuchara Bandeja Bandeja Recipiente de acero inoxidable Molino de carne Maso Embutidora manual Carne de cerdo Vinagre blanco Chile jalapeño Chile jalapeño Pimienta negra molida Orégano molido Chiltoma verde Sal Ajo Tripas naturales Bolsa de ciclo Recipiente de medida Recipiente de medida Pesa Una vez que hemos mostrado los utensilios, las máquinas y las herramientas para realizar el chorizo mexicano, procedemos al paso a paso. Primer paso Primer paso Utilizar la vestimenta adecuada al proceso a realizar. Primero nos ponemos en la cabeza el gorro industrial para evitar desprendimiento de cabello sobre el producto, luego usamos los guantes de látex y la gabacha para evitar contaminación. Primer paso Muy importante utilizar el tapabocas para evitar salpicaduras de saliva y por último usamos las botas. Primer paso Segundo paso Recepción de la materia prima Este proceso se realiza para comprobar que los proveedores cumplan con los requerimientos de calidad establecidos. Lo primero es pesar la carne para comprobar su peso exacto. Verificar que las chiltomas, los chiles y los ajos estén sanos. Verificar la fecha de vencimiento de estos productos. Tercer paso Molienda de la materia prima Una vez recepcionada la materia prima, procedemos a introducir la carne en el molino, junto con los chiles, las chiltomas y los ajos. Luego procedemos a encender el molino. Este proceso puede durar de 3 a 5 minutos. Luego que ya está molida la carne y los otros productos, la trasladamos a un recipiente de acero inoxidado. Cuarto paso Adición de vinagre Se agrega y se mezcla de manera uniforme, de modo que su sabor quede impregnado en la carne, dejándolo reposar por al menos unos 15 minutos. Ojo, este proceso puede variar según las libras de carne que procesemos. Por una libra de carne, se le aplican 200 mililitros de vinagre. Quinto paso Exprimir Una vez que han transcurrido los 15 minutos del proceso de aplicación de carne, exprimimos la carne para sacarle todos los jugos y evitar un mal sabor. Sexto paso Salado y adición de especias Se adiciona la sal y se mezcla para que se impregne en toda la carne. Se agrega el orégano y la pimienta, mezclando nuevamente. Se deja reposar por un tiempo de 30 minutos. Séptimo paso Embutir Ya realizado todos los pasos, procedemos a introducir nuestra mezcla final a la embutidora manual, haciendo uso de tripas naturales. Ya casi llegamos al final de la técnica de hoy. Hemos llegado al octavo paso que consiste en empacar. Luego de hacer toda la mezcla y obteniendo nuestro producto final satisfactoriamente, procedemos a empacar el chorizo en bolsas de ciclón. Televidentes Televidentes, ya vimos la técnica de cómo se elabora el chorizo mexicano. A continuación les mostraré la técnica del proceso de elaboración de mortadela. La mortadela es un embutido escaldado compuesto por una emulsión de carne vacuna, carne de cerdo, gordura de cerdo finamente picada y mezclada con dados de tocino de cerdo en cubos y embutido en una tripa sintética. Para este proceso utilizaremos los siguientes insumos y aditivos. Carne de res Carne de cerdo Carne de cerdo Tocino Hielo Soya Harina Tripas naturales o sintéticas Sal de mesa Sal de cura Sal de cura Fosfato Condimento de mortadela Pimienta blanca molida Ácido ascórbico Ajo molido Pascón Y cazuela Una vez que hemos mostrado las herramientas, máquinas, utensilios para elaborar la mortadela procedemos al paso a paso. Paso número 1. Recepción de las materias primas. Este se realiza con el fin de comprobar que los proveedores cumplan con los requerimientos de calidad establecidos. Se recepciona la carne, el pezino, la harina, aditivos y otros alimentos mencionados anteriormente. Paso número 2. Pesado y molido de la carne. Aquí realizamos el pesado de la carne de cerdo y la carne de res. Dos libras de carne de cerdo, una libra de carne de res. Agregamos una onza correspondiente a una mitad de tocineta o grasa del cerdo y la otra mitad se deja refrigerar. Luego que la mitad de la tocineta está fría, se corta en cuadritos y se vuelve a refrigerar hasta terminar con el proceso de molienda de la carne. Luego pasamos la carne al cúter, la máquina utilizada para moler o picar hasta formar la masa de carne. Paso número 3. Adición de los componentes. Conforme a la mezcla de carne que vamos a elaborar para la mortadela, le agregamos los aditivos. Esto puede ser por cada libra una onza de aditivos antes mencionado. Se agrega hielo o agua muy fría al recipiente que contiene los anteriores ingredientes. Esto con el fin de empezar a emulsificar las grasas y permitir que no se empiece un proceso de descomposición. Se adiciona el fosfato que es el reactivo que nos permitirá unir todos los ingredientes en partes iguales en una pasta. Se agrega a la preparación el condimento de mortadela y se agita. Finalmente, se agrega la harina y el ácido ascórbico. Paso número 4. Adición de tocino. La tocineta que reservamos en cuadritos en el refrigerador, procedemos a hacer el proceso de escaldado que consiste en dejarla hervir con agua y un poco de sal durante aproximadamente 30 minutos para luego escurrirla. Después agregamos a la pasta que pasó por nuestro cúter y mezclamos con la cuchara. Paso número 5. Embutido. Una vez la mezcla lista, procedemos a embutir con la ayuda de una embutidura manual, haciendo uso de tripas artificiales. Paso número 6. Reposo. Ya casi lista la mortadela, antes de ponerla a hervir a una temperatura de 30 grados centígrados, la mortadela debe pasar por un momento de reposo de unos 15 minutos, haciéndole pequeños agujeros para que las burbujas de aire salgan por ellos. Paso número 7. Cocción o hervido. Este procedimiento lo hacemos en un recipiente con agua hirviendo por aproximadamente 40 minutos. Finalizados los 40 minutos, esperamos a que se enfríe. Luego metemos la mortadela al congelador y listo, ya tenemos el producto final. Televidentes, de esta manera hemos realizado los procedimientos para hacer chorizo mexicano y mortadela. Hoy hemos realizado dos técnicas de elaboración de productos cárnicos. La primera, elaboración de chorizo mexicano. Para ello realizamos 8 procedimientos. El primero, utilizar la vestimenta adecuada al producto a realizar. El segundo, recepción de la materia prima. El tercero, molienda de la carne. El cuarto, adición de vinagre. El quinto, exprimir. El sexto, salado y adición de especias. El séptimo, embutir. Y el octavo, empacar. La segunda técnica es la elaboración de mortadela. Para ello realizamos 7 procedimientos. El primero, recepción de la materia prima. El segundo, el pesado y molienda de la carne. El tercero, adición de componentes. El cuarto, adición de tocino. El quinto, embutir. El sexto, el reposo. Y el séptimo, cocción o hervido. Este fue el cuarto programa formativo educativo Vamos Adelante. Una opción audiovisual para aprender y poner en práctica en nuestro puesto de trabajo. Recordá que vos podés ser parte del Tecnológico Nacional estudiando una de nuestras carreras técnicas. Para mayor información, llámanos al 2253-8888.